Durante el recorrido algunas personas manifestaron que no han tenido la atención indicada de Zapal al desasolve de las drenaje de la zona, incluso comentan que una cuadrilla se presentó pero no les brindó el servicio. No sé si ustedes ya tienen este reporte o qué medidas van a tomar práctica para mejorar las condiciones de estas personas. Yo creo que hay que identificar el problema desde origen, desde la empresa que hizo la construcción de este fraccionamiento a fin de verificar en su tiempo y su momento cómo llevó a cabo las evaluaciones en términos de drenaje pluvial y con eso a la fecha verificar también qué se puede hacer para tener una solución más profunda y con la desarrolladora que se tuvo en su momento, que ahorita no tengo conocimiento de quién es, pero ver con ellos, saber qué origen tuvieron para el planteamiento de cómo llevar a cabo esta solución pluvial. Ahorita vemos que hay áreas de oportunidad, aunque también vemos que el reto se nos presentó y que comentamos hace un momento, de que el reto fue muy fuerte, precisamente porque de lo más fuerte que ha llovido en los últimos siete años, en el lugar de Cerrito de Jerez y la estación meteorológica de Torres Landa, de Zapal, se registraron de 90 milímetros por metro y la otra 86, que son de las tres más altas en siete años. Eso es un reto muy fuerte que hace que evaluemos de mejor manera la solución. También, como lo comentó el alcalde y el señor gobernador, la ciudadanía nos puede ayudar, o en la misma colonia, para el apoyo de la basura, que también es un ingrediente que agravó la condición. Estamos trabajando y esperemos que esta condición conjunta pueda resolver una condición por posible explorada. Entre otras, la verificación misma de lo que hace diez años se llevó a cabo por el desarrollador, para que esto pueda ser un complemento. Oye, director, hace justo hace un momento hablaba de que tenían detectado un problema de origen que se fue acrecentando con los años. A ver, ¿cuál es ese problema en específico que detectaron en esta zona? Justamente es la verificación de qué condiciones de origen se le dieron a la construcción de las viviendas, la calidad propia de la construcción para que pudiera tener el desagüe suficiente, y eso es también un factor que hay que revisar. Y eso, pues son varios factores. Te diría que es ese el de la condición actual, porque hace diez años eran unas condiciones, ahorita hay que ver cuáles son las que adicionalmente se encuentran, en virtud de que cada vez la construcción que hay, pues es de más concreto, de más pavimento, y eso hace que el agua no encuentre su... el que pueda drenarse. Y en todo caso también es una condición adicional que hay que revisar, que nos quedamos nosotros con ese pendiente y encomienda dado por el gobernador. ¿Y el drenaje pluvial? ¿Hay drenaje pluvial en la zona o se careza completamente de...? Sí, sí se tiene, pero como comentábamos, en la ciudad, y hay los pronósticos también de que ustedes saben, que damos de ir con el Real Madrid, ¿no? Las condiciones ahorita que se dan en el lugar son particulares y condiciones, y ya vimos cómo la lluvia cae puntualmente, no es una condición de un área mayor. Estaremos al pendiente también, porque si ustedes recuerdan, año pasado tuvimos esta problemática puntual en la Florida y luego en el Arroyo del Muerto, y ahí adicionalmente se complicaron algunas condiciones porque el arroyo lo teníamos detenido o se buscó los colonos del lugar para protegerlo de otras condiciones que se daban de inseguridad. Se pusieron rejas al tránsito natural del agua. Aquí también vemos que hay unas rejas y que veríamos la manera de cómo utilizarlas para efectos de seguridad y también para efectos del cauce del agua. Y los podrías recordar, perdón, ¿cuánto van a invertir Zapal en obra de drenaje pluvial para este año? Por lo pronto ya lo que ya llevamos a cabo, en 2015 fueron más de 60 millones, y también se los comenté en una conferencia de prensa pasada, ahí en el IPLAN, en donde también hablamos de que ha sido una inversión, perdón, histórica de drenaje pluvial en el 2016, que ya ahorita vemos el beneficio, porque estamos hablando de más de 60 y de 120 en el 2016, que suman 180 millones de pesos, que son una inversión muy importante en este concepto. ¿Y para este año? Para este año ahorita llevamos nueve. Vamos a ver qué más necesidades podamos tener, porque ahorita también nos hemos enfocado al tratamiento del agua, que también es otro factor importante. Recuerden que en Zapal tenemos una condición de la búsqueda, de atender a cada una de las partes del ciclo del servicio del agua, es buscar el equilibrio. Estamos hablando desde el suministro, distribución y consumo, tratamiento y reuso. Lo que mejor creo que estamos haciendo en la ciudad es la distribución y consumo, en la cual hemos tenido unas eficiencias muy buenas físicas, que hacen que en el agua tengamos un mejor uso como ciudadanos del agua. Y esa es una participación que agradezco a la ciudadanía por esta cultura. No es de ahorita, ya tiene muchos años de trabajarse en Zapal para tener esta cultura. Y entonces nuestros destinos principales están en relación al tratamiento. Y ahí, entre otros, es parte del... Perdón, pero si el año pasado tuvieron un antecedente de lluvias y pues algunas afectaciones no incrementaron esta partida para el tema plurial. El recurso siempre, Alboxina, es limitado. Tú tienes un presupuesto y en su momento y en función de tus necesidades vas destinando el dinero que consideras tú que deba de ser para tener la sustentabilidad económica, ecológica y social. Así lo estamos buscando. Entonces, tenemos un ayuntamiento, tenemos un consejo que autoriza los presupuestos y en función de las necesidades que se puedan dar se van distribuyendo los recursos. Gracias. 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 Gracias.